Esta semana en la Agenda Cultural queremos contarte de la octava edición de la Noche de los Museos donde la Universidad será parte. Se presentarán producciones de los talleres de lenguajes artísticos con sus elencos estables. Todas las actividades tienen entrada libre y gratuita y están abiertas a todo público. En el Museo del Riel a partir de las 19 horas las actividades son muros que cuentan exposiciones de silografías sobre mitos y leyendas de las regiones de la Argentina. Animal Arian Raku muestra expositivas de esculturas en pequeño formato en cerámica. Vis a Vis y El Claro producciones de taller de fotografía del módulo 2 y 5. 3G05UM muestra fotográfica del programa Más o Menos acompañada de música contemporánea. A las 19 y 30 horas música y danza del país presentada por el ensamble universitario de música popular argentina y latinoamericana y el taller de danza folclore vivo. A las 21 horas ronda de tango por el taller de iniciación a la danza del tango y tango coreográfico. A las 21 30 horas jugularias por el coro universitario y por último pero no menos importante en el centro cultural Franklin Arreguicano a las 21 horas concierto de clausura ciclo 2022 taller de piano y música de cámara coordinado por Matías Targueta. Una nueva edición de la noche de los museos que nos invita a llenar la ciudad de arte esperamos que puedas disfrutar de todos los eventos.